Como la ven mis amigos Ahora no traigo dinero Seguirán siendo los mismos O díganmelo sincero Lo que vale es mi persona Sigo siendo el austero Muchos no voltean a verme Porque no tengo claras Ni siquiera una llamada Te perdiste pa' saludarme Voy a hacer corte de caja Hasta con mi propia sangre El dinero no hace el hombre El hombre hace el dinero Puede que salga el lujo Aquel que nace y no estero Pero sigo siendo el mismo Porque mi escuela es el cerro No quiero que se me arrimen Los que en las malas se fueron Pa' no hacerles un desaire Y vayan a sentir feo Mejor guarden su distancia Porque ya me hice matrero Ya se me acabó hasta el miedo Y lástima tengo nada Ya bailé con la más fea Y bailé toda la tanda El costal lleno de piedras Me dejó dura hasta el alma Todo lo que les he dicho Me ha pasado al cien por ciento De tanto ver diferencias Traigo muchos sentimientos El costal lleno de piedras Fue mi cruz por mucho tiempo ¡Shitση en mil gracias a ti! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.